¿Qué es el Núcleo Farmacéutico? Nosotros como Núcleo Farmacéutico hay 40 empresas registradas en Guatemala. Básicamente de las 12 empresas que vamos a estar del Núcleo Manufexport, dos son de sueros y el resto son productos vitamínicos y productos naturales. Manufexport es una excelente herramienta para exhibirnos y sobre todo mostrarnos como Núcleo, como oferta exportable guatemalteca. No ir una marca en lo individual, sino que llevar y decir, mire, aquí viene el combo, el paquete de productos vitamínicos, naturales, sueros orales guatemaltecos que están llegando hacia el mercado de Estados Unidos. Pedirle aquí a todos los asociados de AGEXPORT que se sumen. Estamos haciendo una excelente labor para que no vengan solamente 200 compradores, como la edición pasada, sino esperamos este año que vengan 250 compradores de Centroamérica y de Estados Unidos. Estamos también ofreciendo la posibilidad en Centroamérica, porque queremos mostrar una oferta exportable de Centroamérica. Hay tradicionalmente un pabellón de El Salvador. Esperamos que venga oferta exportable de Honduras y de Costa Rica. Obviamente nos interesa resaltar Guatemala, país sede, pero la oferta centroamericana es algo de lo que los compradores que van a venir también visualizan. Y eso obviamente también hace que nos hemos convertido en esta doceava edición, en el evento más relevante, más importante del retail, de manufacturas de toda Centroamérica. ¡Gracias!